Allá en mi cuba perdida, en San Miguel del Padrón, Dios me dio la bendición de regalarme la vida. Me dieron la bienvenida en un bello atardecer, y todos me querían ver. Una niña rosadita, pelona, grande y gordita, llegaba el mundo a crecer. Niña carita bonita, ojos como dos luceros, corría los pies ligeros por la sabana bendita. Y su corazón se agita detrás de las mariposas que vuelan entre las rosas. Creía en duendes, en hadas, en fantasías creadas para olvidar otras cosas. Recuerdo la melodía, de a poco me iba llenando, sonidos, letras rimando, palabras con armonía. Le buscaba poesía a todo a mi alrededor, a un pájaro, a una flor, a mis traviesos hermanos, cuando jugaban de manos, a ver quién era el mejor. Siempre estábamos fajados, y mami con la chancleta. Yo permanecía quieta, con los minutos contados. Ellos eran los malcriados, así decía llorando. Y ya yo me iba librando, de una temida paliza. Viene un vecino y atiza, ¿para qué sigo contando? En un rancho de maderas era donde yo vivía, cuando la lluvia caía al compás de las goteras. Un concierto de calderas comenzaba con lirismo, y a mí me daba lo mismo. Hasta creo me gustaba, acostumbrada ya estaba, a vivir en ese abismo. Y cuanta era la ilusión, en el día de los reyes, en aquel país sin leyes, imperaba humillación. Llorando desilusión, cuando nos dijo un soquete, que ya no había juguete, nos tocó el día tercero. Todo se vendió el primero, lárguense y dejen el brete. Así transcurrían los años, de no tener las muñecas, de entretenerse con muecas, creyéndose los engaños. Y ya venía de antaños, sin tener momentos gratos, un solo par de zapatos, un vestido de salir, el miedo a poder decir, de todos estos maltratos. Decían de racionar, alimentos por libreta. Es que todo era una treta, con los pobres a acabar. Leche no me iba a tocar, a mis siete años cumplidos. El arroz y huevos hervidos, en la cena era un banquete. Yo esperaba en mi taurete, esos manjares hervidos. Las noches bajo la luna, de oscuridad obligada, las tertulias en la entrada. ¡Ay, qué falta de fortuna! Con esperanza ninguna. Aquí hay que partirse el lomo. Ya no se sabe ni cómo se va a seguir adelante. Y yo, jugando campante, con cocuyos en un pomo. Tenía mis abuelitos. Ellos cuidaban de mí. Era su flor de alelí, la niña de sus ojitos. ¿Y cuántos fueron mis gritos? Cuando una mañana cruel, se fueron por el mar y él, a buscar otro futuro. Yo quería de seguro, irme del lugar aquel. Yo me daba la lectura, en un mundo imaginario. Siempre escribía en mi diario, sobre mi vida futura. Donde no había amargura, quería ser una artista. Era muy larga mi lista, de deseos por cumplir. Soñando me dejaba ir, y acorría tras la pista. Y mi madre con sus cantos, que mis sueños arrullaba. Con ternura me llevaba, donde no había quebrantos. Y yo, la dueña de encantos, de memorias adorables. De esos tiempos imborrables, grabados en la distancia. Los recuerdos de mi infancia. Momentos inolvidables.